Estos días Falciani y su famosa lista es noticia, pero ¿quién es Falciani? Era un anónimo empleado de un coloso bancario. Su peripecia casi cinematográfica lo colocó en el centro del escándalo y ha contribuido a la persecución del fraude fiscal en toda Europa. Hacemos un resumen de la trayectoria del ex informático más famoso del momento. Hervé Falciani, nacido en Monte Carlo en 1972, trabajaba para la entidad HSBC y entre 2006 y 2008 se dedicó a recabar la información relativa a sus clientes. Algunos de ellos españoles tan destacados como el banquero Emilio Botín, el piloto Fernando Alonso o la familia Luca de Tena. Esta especie de Snowden de las finanzas se convertiría pronto en un fugitivo. Las autoridades suizas, celosas custodias del secreto bancario del que tanto partido saca el sector financiero del país, motor de la economía nacional y cuestionado por su opacidad desde sus vecinos de la Unión Europea, emitieron una orden de detención por el robo de la información. Falciani huyó a Francia, donde fue detenido, y comenzó a colaborar con las autoridades. El informático alegó que su única intención al apropiarse de los archivos informáticos del banco era el de denunciar que se dedicaba sistemáticamente a ayudar a ricos de todo el mundo y a evadir impuestos de sus países de origen. En 2012 comenzó a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y a declarar ante la Audiencia Nacional. Ahora su lista es pública y con ella Hacienda podrá embolsarse cantidades millonarias provenientes de cuentas españolas evasoras de impuestos.